La oye Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto cuando hoy como de costumbre estamos revolucionando el mundo, bueno un aplauso para nosotros, un aplauso, muy buenos días Alex, cuéntame, buenos días porque veo que todo el mundo vino con las pilas puestas, vino con las baterías recargadas, con todo el nitro para empezar este programa, revoluciones por minuto, así mismo, muy buenos días Bombi, Bombi como que se encogió, es el asiento, no es Bombi, así mismo es, bueno señoras y señores, Bueno, muy buenos días, querida fanaticada, buenos días Luis Felipe porque hoy le estás riendo, se dice, cambié de network, déjame ver si sale bien, oh my gosh, bueno, Soy chiquito, hoy, bueno pues, rapidito, rápido, rápido, tenemos la primera llamada del día, Dios mío, un aplauso, me indican que por ahí está el señor, la, oye, ese gran, gran, gran hombre, Tato Hernández, ¿verdad que sí? Sí, oh yeah, hello, buenos días, hello, ¿cómo estamos? Oh my gosh, un aplauso, Tato, 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 Tato bien, Tato hablado, Tato hablado, Tato hablado, Tato, cuéntame, muchísimas cosas han pasado y están pasando allá en la isla del encanto, dejo ahí el micrófono es tuyo, porque yo sé que lo que tienes es tremendo, dale. Bueno, primeramente un saludo a ti, a tus fanaticadas y a la gente de la emisora, pues, siempre nos da la oportunidad para toda esa comunidad de habla hispana que está allá en el área de Gando, y toda la florida, los fanáticos de la aceleración, pues, de parte de acá, del grupo de MST, estamos trabajando durísimo para los próximos eventos que tenemos pendientes, los autos primeramente, para mucha gente que no sabe, pues, tenga conocimiento, vinieron a Puerto Rico, ya que nuestro colegio estaba en acreditación, y nuestros carros tienen que estar acá para que la organización viera los carros que tenemos, lo que hacemos con los carros y el porqué es resurgir de los carros y usar, pues, la mecánica automotriz como nuestro modo de impulso, de acreditación y promoción para lo que es el mercado boricua, para que los jóvenes, pues, que cuando tendrían que estudiar carrera y quieran estudiar, pues, mecánica automotriz o mecánica racing, pues, sepa y obtengan los resultados. Nuestros carros son laboratorios, todo lo que hacen nuestros carros, eso es un laboratorio, esa data se guarda, para eso va para instrucciones para nuestros estudiantes, los que están en mecánica automotriz y mecánica racing, los que se quieren especializar en el mantenimiento de estas máquinas así, pues, lo sepan todos. Una vez estando en Puerto Rico e hicimos un par de eventos, ahora nos preparamos para este próximo martes partir para los Estados Unidos, el equipo se va a dividir en dos grupos, hay un grupo que es Rafelito y Loquito, bajan para Orlando, se van a quedar allá testeando y para el evento de octubre. Las otras máquinas, el que antes era presidente, pues, caray, me está aquí por la caja del presidente, nosotros la tenemos guardada y por ahí viene una sorpresa, a lo mejor lo vamos a meter a la categoría de los cuatro cilindros, ya estamos trabajando un motor cuatro cilindros, este, Ecotec, para trabajar con eso, el de Isaías Rojas y el señor Edel Colón, el Mestec Imporlar, ese está en los talleres de Las Cano y viene para acá también, entonces ellos llegan más o menos, salen el martes, ese carro va inmediatamente, toque el suelo de Jacksonville ahí en el puerto, ese sube para Maryland para trabajar allá, desarrollar todos los cambios que se le han hecho a la máquina, y sí le digo una cosa, cuando ese carro pase, como debe de pasar la meta, esas pizarras van a temblar y yo sé que ese récord que actualmente se tiene va a cambiar y de qué manera. Ah, sí mismo. Eso sí se lo auguro. Cabe señalar que acá todos los pilotos boricuos están pendientes de la expectativa de lo que es la categoría I, por ahora mismo el carro de nosotros tenía que pasar por un sistema de alambre y todas esas cosas, Oso no lo pudo terminar porque está un poco enfermo con la monga esa que anda por acá, y la gente del Veneno dijo, dígate que nosotros la alambramos y nos vamos todos para allá porque también el Veneno va a estar bajando para Maryland y para Orlando. Wow, tremendo. Así que nada, estamos más unidos que nunca, así que la categoría este año está más fuerte, ya sabemos que la gente de New Generation pues compró lo que era el carro de Cano y ahora pues también tienen dos carros, que uno lo está guiando Florito y otro lo está guiando Chupa. La liga va a estar súper competitiva, por ahí está el Veneno también, por ahí está el P-21 que ha hecho muy bien en su debut y tiene el récord de mayor velocidad para un carro I, así que toda la fanaticada de la aceleración tiene que estar pendiente a esa categoría ahí, porque donde quiera que esos carros estén corriendo cuando sus primeros eventos en Orlando y el evento también de Maryland pues saben que esas pizajas van a gambiar y de qué manera todos estos carros han progresado grandemente y se está trabajando duro con ellos. Por ahí hay un reto de flaco que quiere correr con Loquito Kieler, pues ok, el loquito está pendiente a eso y eso pues se ha hablado, pero primero el flaco tiene que demostrar que tiene una máquina para pararse al lado de nosotros, porque no es cuestión de hablar o que tenga un carro bonito. Ya cuando él habló se paró hace un año al lado de Rafaelito en la NHRA y ya pues sabe lo que pasó, Rafaelito le ganó y ganó el evento, así que si él quiere correr con nosotros tiene que con su nueva máquina que está muy linda, darle un paso por lo menos de 6-3 para que está cualitativista para el lado de nosotros, porque decirlo por decirles es una cosa, pero correr pues ahí estamos en la línea esperando, pero tiene que dar un buen pase para nosotros pararnos en la Odele, eso no es así porque sí, yo lo conozco, se tiene, son muy buena gente, son muy buenos corredores, pero la gente está esperando ese más, pero el primero pues tiene que probar su máquina porque su máquina es nueva, tiene que hacerle los ajustes y eso y ver el desarrollo de ella para entonces así pues tengamos un buen pase o hasta bueno, o hacer de cualificación para ese evento de Orlando, así que la mesa está servida y está expuesta para todas las expectativas que la gente quiera. Mesté acaba de adquirir un sinnúmero de máquinas de sí en sí, ahora Mesté pues va a estar desarrollando y elaborando nuestras propias piezas, así que ya estamos dándole duro a eso, ya esa máquina la llevó a Puerto Rico, ya están los anuncios tanto para Puerto Rico como para Orlando, y ahora nosotros vamos a hacer nuestras tapas, nuestras arañas, nuestras piezas, nuestros bloques, tanto para rotativo, tanto como para la categoría, y por si invirtió una gran suma en esa maquinaria que ya llegó a Puerto Rico, así que pronto pues una vez todo eso es pintalado, y donde vamos a desarrollar los taleres y la venta de todo eso, pues vamos a estar anunciándolo en nuestras redes, y eso, ya las nuevas camisas de Loquito Killer están por ahí, están las más bonitas, también la escudería de Mesté pues tienen unas cuantas camisas nuevas que van a estar para los eventos, y lo que estamos esperando es que se acerquen las fechas y que la gente esté pendiente a comunicar a Puerto Rico y que siempre nos apoyen la aceleración y eso, pues estamos ahí. Estamos también pues con el corazón un poco triste pues por la muerte que no esperábamos del gran corredor de la zona milita, y pues una cosa que a uno le duele y eso, porque es un hombre que yo lo conocí a Guau desde que cogíamos motora, este hace un montón de años, ¿me entiendes?, y he practicado mucho por ahí y toda su generación lo que ha ido desarrollando tanto con su familia, y es un dolor pues grande, más cuando uno conoce o ha compartido en algún momento con esas personas, pero lamentablemente pues nuestra vida es así, aquellos que nos gustan estos deportes de la aceleración y estos deportes de actos riegos, pues siempre tenemos que estar pendientes a todas esas cosas, pero yo sé que en gloria va a estar al lado de ese gran padre de nombre de papá Dios, que siempre pues lo va a tener acogido a su seno y para el hijo, pues siempre vamos a estar en el apoyo, y lo que le podamos dar ayuda y brindar, saber que puede contar con nosotros. Ok, bueno, fantástico. ¿Qué puedo decir? Que solamente es el único, el original, Tato Hernández, señoras y señores. Tato, rapidito cuéntame qué estás haciendo, porque sé que estás haciendo muchísimas cosas en MECTEC, pero tienes un show personalmente, ¿dónde te presentas y dónde te podemos ver? Sí, ahora nos estamos preparando para unos cambios que vienen en el programa, yo pues retorné a trabajar a Z93, estamos en el programa todas las mañanas Nación Z, tenemos siete sesiones de deporte que salen por Z93 Radio, por Mega TV a nivel de la televisión, MECTEC viene con todo un nuevo cambio de temporadas en los programas y eso, y tanto pues en los cursos como el DENC, nuestros cursos técnicos, nuestros cursos adriados asociados, las clases que comienzan también en noviembre, ya hicimos la matrícula de agosto, la matrícula de nuestros colegios ha aumentado grandemente, a pesar de que pues ayer se cumplieron dos años de huracán María, que a nosotros nos trastocó porque nosotros perdimos casi tres recintos, lo que fue Gavaja, Mayagüez y Ponce, ¿me entiendes? Pero se ha estado trabajando y esos recintos pues gracias a Dios están operando y eso, y estamos pues a la vanguardia siempre en nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro programa de televisión, en las páginas de internet y el programa que también usted lo puede ver en YouTube, si estamos pues elaborando y desarrollando todo lo que tiene que ver con nuestro gran sentir y resurgir y nuestra idea de desarrollo, que es la mecánica automotriz y la mecánica racing, pero MECTEC, como siempre nos decimos, es mucho más que mecánica, MECTEC te ofrece hasta grados de enfermería, puedes estudiar también dentista con funciones expandidas, nuestros granos técnicos de Tulland-Dymenken, Ingeniería Mecánica, Automotriz, nuestros cursos de mecánica racing hasta mecánica de motora, Marina, Diffen, ojalá teripintura, soldadura, ¿sabes? Que somos uno de los colegios más completos en Puerto Rico, tenemos cinco recintos y uno en Orlando, y siempre estamos a la vanguardia, y con la ayuda de Dios Padre Todopoderoso, nuestro gran grupo de corredores, el comando de Isaías Rojas, que es el capitán de nuestro equipo racing, y somos un team, y Isaías sabe llevarlo de la mano, y también pues tenemos un integrante que siempre está en el equipo, pero ahora va a estar visitando los Estados Unidos, que es el Papolo, que ahora actualmente se va a ir más rápido en Puerto Rico, Papolo va a llegar también en el próximo embarque, y va a estar corriendo los eventos de Orlando y Maryland, así que el team sigue creciendo, y estamos pues desarrollando eso, y dándole bien fuerte, bien duro, para lo que es la aceleración, y siempre mantenernos y darle conocimiento, porque nosotros sabemos que si en Puerto Rico, la aceleración se reconociera como el deporte que es, como deporte como tal, y fuera un deporte olímpico, nosotros fuéramos los bóricos a los que más medallas olímpicas tuvieron, por encima de los americanos y todas las cosas, pero son cosas de adaptación, y que vamos trabajando con eso, así que como siempre digo yo, prepárense, en que se las vamos a dejar cariño, y de qué manera. Así mismo, el original Tato Hernández, Tato, muchísimas gracias, sé que tu tiempo, tienes muy poco tiempo, estamos trabajando todos arduamente, pero siempre tienes un momentito, para Revoluciones por Minuto, muchísimas gracias, y nos vemos en la pista. Gracias a ustedes y a las fanaticadas, y a la emisora Pueblo de Portinato, a la comunidad de allá de Orlando, Ticín, y Tampa, toda esa área de la Florida, pues, siempre estén pendientes a tu programa, y a lo que es la FEDA, y a nuestras redes sociales en Puerto Rico, y muchas gracias, que tengan un lindo día. Ok, bueno, ese fue nuestro amigo Tato Hernández, dando un recuento, de lo que va a hacer, porque ya comienza, verdad que sí, ya comienza, esta temporada, y, de dragueo, en los Estados Unidos, y Mectec Racing, siempre está a la vanguardia, con las cosas nuevas, ya está preparándose, para establecer nuevas marcas, así que, y, sobre todo, el reconocido Isaías Rojas, se presenta el 5 y 6 en octubre, en Maryland, y luego, después de ahí, viene Orlando, así que, ya lo saben, estén pendientes, que las pizarras van a decir muchísimas cosas, bueno, ahora rapidito, les voy a decir, qué es lo que tenemos en el día de hoy, señoras y señores, desde Aruba, vamos a tener a Darcy, contando todo sobre su proyecto, y también tenemos, a la chica mimada, del momento, Lady Demente, que va a estar por aquí, así es que, ustedes no se pueden perder, esta gran entrevista, que tengo con esta chica, que, oye, ella lo tiene trabajando, tremendo, no, tiene todo el mundo pensando, trabajando, afloja aquí, aprieta allá, como dice por ahí, el H, sí, claro que sí, ok, bueno, Bomby, bueno, por ahí tienes a alguien, cogemos la próxima llamadita, seguro que sí, seguro, otro campeón, ok, pues dale, tíralo, adelante, estás en el aire, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenos días, buenos días, el John Force de las motores, John Force, Bomby, saludito, saludos, pelita, hace tiempo, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Muy bien, muy bien, todo bien, todo bien, saludándolo, felicitándolo, como siempre, estamos por ahí, pues, sin hacer mucho ruido, pero ya pronto hacemos ruido, eso, eso es lo que vale, pendiente, bueno, pues eso es muy importante, Perlita, siempre te veo en tus cosas, en tus canciones, que ahora, manejas trot, y también eres cantante, así que todo el mundo está esperando una canción nueva, de Perlita, todos los días, no, vamos a botar la Perlita en el remix, ok, así que, oye, tienes que hacerme un gengo por ahí, siempre hay que vivir la vida, yo aprendí una lección bien grande de la vida, y es que siempre hay que reír, no mal a los problemas, hay que reír, eso es así, así es, así que, a esa gente que siempre está deprimida, póngase a cantar, olvídese de la gente, que, con la música, uno se entretiene, y cuando viene a ver los problemas, siempre sale una lúa al final del camino, eso es así, así que, los llamé para saludarlos, ese tiempo no llamaba, estaba por ahí por la carretera, recogiendo a mi hijo, y los escuché, y dije, déjame llamarlo, eso vale, no los llamo, eso vale, que a mí que ambos, se me cuidan, y sigan para adelante, y siempre bendiciones, gracias, bendiciones para él también, siempre se recuerda, y el niño está grande y gordito, que lindo, le viste los cachetitos, se ve súper, bueno, vamos a tomar la próxima llamada, adelante, rapidito, hello, buenas tardes Magda, ¿cómo estás? soy Gonzalo de Riaga, para hacer el informe rapidito, del mundo del automovilismo, ¿cómo estamos hoy? adelante, estamos bien, estamos bien, ¿qué nos tienes hoy por ahí? buenos días, bueno Magda, varias cosas están pasando, muy buenas, interesante, en el mundo del automovilismo, vamos a empezar, por la Nazca, si les parece bien, hoy empieza, el playoff, o sea, son 12 pilotos, los cuatro que ganan, los primeros, ocho que pasen, pasan a la carrera, luego pasan cuatro, y ahí llega la final, en Homestead, hoy se está llevando a cabo, a las siete y media de la noche, en NBC, para estar pendientes, porque esa carrera, yo sé que Magda, va a estar buscando, yo sé aquí en la Kyle Busch, que gane, yo voy por Joey, lo gano, ¿quién van ustedes? no sé todavía, yo sabía que Magda, iba a salir con ella, está bien, no hay problema, bueno, de ahí, pasamos, a la fórmula, a la fórmula, uno, mañana, en Singapur, se está llevando a cabo, la carrera, a las ocho, de la mañana, para los aficionados, a la fórmula uno, lo estarán pasando, por ESPN, a las ocho, de la mañana, vale la pena, tú sabes, Magda, y Bombi, que hay una cosa, muy interesante, que tal vez no, se sabe, que el combustible, de los automóviles, tienen que tener, una temperatura, ¿sabías eso? Eso es así, o no, tienen que tener, una temperatura, al señor, Luis Hamilton, el que ha quedado, campeón, varias veces, ellos tienen, un sistema, de chequear, la temperatura, muy especial, en la fórmula uno, y bueno, descubrieron, que el hombre, estaba muy caliente, bajó la temperatura, más, del combustible, y tuvo una sanción, no en puntos, ni nada, pero le metieron, una sanción de, tres mil euros, por la, por la, y está pendiente, porque lo van a estar chequeando, en todo, bueno, está en la posición, uno, dos y tres, está el co-equipero, Petronas, Vettel, y Leclerc, esta es la posición, número tres, en este momento, se están llevando a cabo, la Quali, por la cual, no sabemos, quién va a estar, en el primer lugar, mañana, y mañana, nada menos, y nada más, tenemos la final, el último, la última carrera, de la Indy, que se estará llevando, en Laguna Seca, California, a las tres, y cuarto de la tarde, se estará pasando, por NBC, vale la pena, que se está disputando, entre dos pilotos, co-equiperos, Joseph Newgarden, y Will Power, Joseph Newgarden, tiene más puntos, pero si, para alguna cuestión, pasa, el señor Will Power, estará, bien reñida, la carrera, mañana, a las, a las, tres, y cuartos, estará dando, la carrera, en NBC, estaremos pendientes, porque, estaremos reportando, lo que, lo que estará pasando, en los playoffs, de la Nazca, por supuesto, la carrera, de la Fórmula 1, quizás, no me la voy a perder, yo sé que Magda, quiere algún día, montarse, en una de esas Fórmula 1, no Magda, no, no way, no, no, gracias Juan, yo la puedo ver, la puedo comentar, pero, gracias Juan, tú sabes que, aquí hay un circuito, en Texas, en donde corren, una de las carreras, de la Fórmula 1, ok, sí, sí lo sé, de pronto, la llevamos allá, verdad, hombre, a ver si, de pronto, ahí si la ponen, tranquila, por el cinturón, siempre, utilizo el cinturón, de seguridad, por favor, Juan, no, yo no he dicho que no, lo que pasa es que, le gusta la carrera, le gustan las carreras, definitivamente, gracias Juan, yo no digo nada, pero bueno, de todas maneras, me voy a almorzar, hace tiempo, bombi, hace días que no me traigo, un almuerzo bien dicho, ahí, con unas piernas de gallina, hace días no comemos, verdad, bombi, tenemos que hacer un asado, un día de estos, ahí en la visora, eso es así, bueno, tienes que traer el asado acá, pero yo traigo, no hay problema, yo llevo la asadora, y usted lleva la pierna de gallina, que yo sé que Magda tiene una par por ahí, verdad, bueno, de todas maneras, les deseo un buen fin de semana, todo, un saludo muy especial a Lucho, by the way, el cumpleaños de Lucho, viene en camino, la próxima semana, no, no es de Lucho, es el mío, mira que mal, mira que mal informado andas, se quemó el pollo, se quemó el pollo, perdón, el de Magda, viene ahorita el 25, viene el cumpleaños de Magda, lo sabía, lo sabía, una pregunta, cuánto cumple, cuánto cumple, eso no se dice, tengo un pote de Gator, ok, see you next week, que da la coincidencia, que ese día, adivinen quién está cumpliendo años, Luis Felipe también se llama, oh yeah, your son, exacto, yeah, bueno, gracias Juan, no queda tiempo, chao, 18, lo voy a llevar, bueno, happy birthday, happy birthday para mi amiguito, bye, chao, ¿te da una clase de manejo a mi hijo? ya no digo nada, pero bueno, les deseo un buen fin de semana, que disfruten, y cuídense todos, es un saludo muy especial, por favor, manejen con cuidado, y obedezcan las leyes de tránsito, gracias Juan, bye, mira, este hombre me pone a mí, de ponta, bueno, lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a un corte comercial, y cuando regresemos, tenemos, la, get ready, it's coming, get ready, it's coming, we'll be here, ladies de mente, shows, five breaths, we'll be here, we'll be here, we'll be here, we'll be here, Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay digreaser más fuerte que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal Y Bestia Azul Búscalos hoy en Advanced Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Producción es herencia y cultura hispana Junto a Outfits Apresentan El 13º Festival Cultura y Herencia Hispana Feria de Salud Con la participación de Pito Concepción Y la Orquesta del Pueblo Enfoque y Afinque El Concepto Santín y sus títeres Moncho Rivera Y muchos más Una actividad gratis Para toda la familia Domingo 20 de octubre Desde las 11 de la mañana En el 625 ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon Se preocupa por la salud de tu cabello Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas Y tratamientos anti-freeze Recuerda Tu cabello respira Dale oxígeno Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita hoy 407-275-6494 Gloria's Hair Salon Donde la estrella eres tú ¡Sex, sex, sex! ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 en Advance Outer Parts ¿Dónde viene tu inspiración? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿O dónde vas? Trae tu inspiración En el reimagined Mazda 3 Hatchback Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Estás escuchando revoluciones por minuto ¿Quiénes somos? Los caballotes de estudio Para que respeten Muy buenos días Muy buenos días Querida fanaticada Y como les prometí en el día de hoy ¿Verdad que sí? Hace muchísimo tiempo que venimos cocinando esto Pero nunca se da Y yo siempre decía Contra, ¿Dónde yo puedo encontrar a esta chica? Que su nombre es Angélica Colón Angélica Colón ¿Verdad que sí? Y yo decía, ¿Pero dónde la encuentro? Y por fin se me da Ok, así que vamos a hacerle una entrada a triunfar Señoras y señores Aquí tenemos a Berto Y Lady Demente Un aplauso Estamos súper contentos nosotros aquí Bienvenido Vamos a comenzar por ti, Lady Ángela Colón Cuéntame Buenos días, Ángela Buenas tardes Por fin Lady Demente en la casa Señoras y señores La tenemos aquí Y estoy muy contenta Pero Lady Cuéntame un poquito ¿Cómo comienzas en este mundo de la aceleración? ¿Cómo comienzas en la guerra de la aceleración? Bueno, estoy casada con Berto Él tiene el Demente Y hace algunos años No entendí por qué Estaba tan mucho en la garage Y gastaba tan mucho dinero Así que estoy como Quiero disfrutarlo Quiero saber lo que se siente Así que Me compró el RX-7 Y, you know, little by little ¿Cómo comienzas? ¿Cómo comienzas Driving A fast car? Man At first It was stock It was street It was standard Okay And then little by little I mean, the faster you go The more faster you want to go You know And it's addicting So, you know So now we just Go to the track together Okay Vamos a hablar ahora Un poquito con Berto Berto Buenos días ¿Cómo estás? Mira, ahí te tienes ahí Ahí la tienes Por primera vez Tenemos a Berto Aquí En los estudios Y estamos muy contentos Muy orgullosos ¿Verdad? De tenerte aquí Berto ¿Cómo comienzas tú En el mundo de la aceleración? Porque sabemos que tú eres un fiebrú Pero de hace muchísimos años Cuéntanos Sí, esto empieza de muchos años atrás Heredero por mi tío que descansa en paz Que cuando tenía Yo tenía como algunos seis añitos Íbamos mucho a Caguas En Puerto Rico Que ya eso ni existe Que era el octavo de millas Okay Gracias a Dios Aquí hemos estado desde chiquitos Siempre me ha gustado el deporte de la aceleración Okay Y muy adicto Y es lo mejor yo creo que se puede hacer Cuéntame Después ustedes vienen desde New York ¿Verdad que sí? Cuéntame ¿Cómo fue ese mundo allá? ¿Dónde ustedes? ¿Qué era lo que ustedes hacían allá? Bueno Y se reconocen Porque ya toda La fanaticada De aquí De la Florida Los conocían a ustedes Sí, era Para aquellos entonces Cuando empezamos Fue que salimos de la calle Porque hacían muchas carreras clandestinas Ajá Gracias a Dios Pero nunca pasó nada mal Lo entiendes Siempre Dios estuvo con nosotros ahí Pero Después de eso nos tuvimos salir de la calle Y fue que empezamos en la pista Y de muchos años El Demente Estamos hablando Desde Cuando empezaron Los primeros Panamericanos En Aco, New Jersey Oh my God Y eso son muchas lunas atrás Eso son muchos años Y ustedes comienzan ¿Te acuerdas Qué auto manejabas? Sí El mismo carro El Demente Y no era yo Yo era el mecánico Lo manejaba Mi hermano mayor Que se llama Fiebre Que todo el mundo lo conoce Muy famoso Fiebre Ok Y estamos hablando De los 95 96 97 Hasta el 99 Estuvimos cualificando Cuando todo el mundo Todavía era tulio Y nosotros con un joli Y dos silenoides de nitro Oh my God Bueno Vamos a movernos aquí Angélica A Lady Demente Lady Yo Comencé en el 1999 Lo sigo viendo a ustedes Siempre en la pista Pero llega el momento Cuando yo veo Un auto rojo Ok Y decía Lady Demente Y vienes trabajando Fuertemente en la pista Cuéntame ¿Cuándo fue que comienzas A manejar este auto? Hacen como 12 años atrás 12 En CRF Ok Cuando la pista chiquita Estaba abierta en Orlando Central Florida Racing Complex Yeah Racing Complex Yeah I remember that Ahí está Mira Lo recuerdas Sí Ahí está Y así sigues Y cuéntame Cómo ha sido la trayectoria Porque vemos que todo el tiempo Pues venías manejando Hacías un tiempo aquí Hacías otro tiempo allá Pero resulta Que te mueves A la pista de Orlando ¿Verdad que sí? Pegas a manejar Cuéntame So When we first started Era standard Entonces I think the best time ¿Qué auto ¿Qué auto tú manejas? Describe the car Because nobody knows What you drive Oh I drive I drive an 89 RX-7 Mazda Ok It's automatic It has a power glide We now have the billet balls In it The place in it And It's red It's red Ok Ok Nosotros estamos aquí celebrando Ese 7.77 a 178 millas por hora Un aplauso ¿Cómo sucede eso? Porque sé que la pieza detrás del volante Es muy importante Pero tener un auto de la calidad Esa es otra cosa Y ahí es donde tú te envuelves, Berto Cuéntame Muchas trasnoches Mucho compromiso roto Para uno poder lograr las metas que uno se pone ¿Cómo le digo? No creía De la manera que el carro hizo los 60 pies Yo no creía que el carro iba a correr esos números Yo no esperaba ese número Yo esperaba otro número Cuando yo vi eso Pueden ver la foto mía La expresión Como si me gané un millón de pesos Porque Mucho, mucho, mucho trabajo y esfuerzo Ok Y le doy las gracias a toda esa gente ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Es solamente Berto? Bueno, ahora mismito estamos nosotros dos Que esto siempre ha sido familiar Y mi hermano que está aquí en Dilan Que él tiene un machincha Que es Osport C&C Ok Que es el que me da siempre la mano Cuando hay que hacer una pieza O hay que hacer esto Él está ahí por mí Ok Angélica De la noche a la mañana Te conviertes Tienes un récord personal Te conviertes en la número 5 Entre los 13B automáticos Más rápidos del mundo ¿Verdad que sí? ¿Eh? Y la mujer boricua ¿Verdad? Más rápida de los imports ¿Cómo sucede eso? Porque eso merece un aplauso Dios mío Eso merece un aplauso Y hay que estar bien orgulloso We are so proud to have you And it's a woman You know, that's the best part That it's a woman So, tell me It's a lot of work A lot of dedication Blood, sweat, and tears Literally Going, you know Week after week Month after month Year after year And, you know Just trying to Better your time Trying to get the right You know Tuning to the Right converter To the right transmission You know It feels good It really does Ven acá ¿Do you work on the car? I do ¿Do you do the mechanic on the car? I help him Oh my God Ay, mamá Pero, Berto ¿Pero tú le enseñaste eso? Cuéntame, Berto Porque eso no Eso no se adquiere De la noche a la mañana Cuéntame ¿Cómo la enseñaste? Porque yo le dije Si corres el carro En You Have Fun También te tienes que engrasar Tienes que ensuciarte Y ella me dijo No, vamos pa' encima Que cuando yo vi El interés de ella Ok Yo dije Esto viene por algo Esto viene Como se dice Por la línea correcta Por el carro Es correcto Y ahora pa' octubre Tengo una sorpresita Que nunca se ha visto En el mundo Anda Voy a tratar De hacer el team Pero que sean Todas mujeres Oye Cuenta conmigo Cien por ciento Que los apoyo Los apoyo Los apoyo Ok ¿Qué buscan Luis? Un sobre No hay sobre Un sobrecito Hay un sobrecito ahí Hay un sobrecito ahí Sí, sí Hay un sobrecito Ok Vamos a darle el sobrecito A Luis Felipe Ok Bueno Ahora mismo Pues sabemos Y déjame decirte Que desde que Yo no he dormido Desde que tú hiciste C777 Yo dije Yo tengo que tener A esta chica Yo tengo que tener Angélica en mi show Porque ella merece Estar ahí Que el mundo entero Que sepa Que ellos han estado Trabajando Arduamente No desde ahora Años 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 Se llama El evento Para pelo Pollito Family Beer Express Claro que sí Los animadores Oye Animadores Y vamos a tener Lo más lindo Lo más lindo Que va a estar ahí En la Barbie del drag Mazda y Turrino Y Hugo Con el pollo racing En Bayamón Puerto Rico Beer Express Así mismo El 29 de septiembre En Bayamón Se presenta Pollito Family Beer Express Así que Para toda esa fanaticada De Puerto Rico Pues ahí tienen Un momentito Para disfrutar Con todos nosotros Y pasarla Muy bien En familia Gracias Gracias Pollito Esperamos casa Súper llena Mazda Y gracias a todos Ustedes Por darme el patrocinio Y estar apoyándome El 100% De verdad Que Dios los bendiga Y con Dios y la Biblia Todo va a salir Un éxito Ok Bueno Ese fue nuestro pollito Racing Ok Bueno Continuamos aquí Vamos a un corte comercial Seguimos por aquí Vamos a seguir Vamos a seguir Con los chicos Bueno Después de esto Berto ¿Qué? Bueno Después de esto Pues estamos ahora Mismito preparándolo Para El evento de octubre Ahora Te presentas en octubre Aquí en Orlando Perfecto Ajá También salgo Con un proyecto nuevo Que es un Miata Que tengo del 2000 Un carro nuevo Que todavía no se ha corrido Que lo van a ver allí También en octubre Ok Oye Nos interesa Todas esas chicas Todas esas féminas Que quieran ser parte ¿Verdad? Vamos a invitarlas ahora Sí Buscando Vamos a invitarlas ¿No? Invite all the women Que sepan lo que están haciendo Claro Que sepan Número uno Lo que están haciendo Que estén dispuestas A correr duro A correr duro Y que sigan instrucciones Especialmente importante Eso Eso es Bueno Eso es importantísimo Eso es importante Bueno Ellos se van a quedar aquí Todo el tiempo Felipe Tú vas como muy rápido En celebración En celebración Y eso es bueno Lo que ella hizo Ahora la gente abre los ojos Y Claro que sí Va a abrir otra avenida Para las mujeres En la fiebre Y eso es lo que vale Que sigan para adelante Así es Pero Luis Felipe No los engañes No los engañes Bueno Yo te doy permiso A que tú No los engañes Eso ahí Por favor Luis Felipe Bueno Tráelo 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 Ahí está Esto es Eso es algo Que le vamos a regalar A ustedes Aquí Le presentamos Echale para acá Bombi Porque tiene que estar ahí Mira Esto es un Regalo Que Hicimos Nosotros Revoluciones por Minuto ¿Verdad? Y lo chiquito Era para que ustedes Se asustaran Con entusiasmarme Con entusiasmarme Oye Ahí estamos Todos Y tenemos la chica Que es Lady de mente Verdaderamente Pues Que lo disfruten Te merecen más Y ya Algún día Lo vas a poder tener Oye Dame un abrazo Estamos súper contentos Y sabemos que a usted Le va a encantar Y pues Ella trabajó bien duro Bueno El team completo Ha trabajado bien duro Por eso Ahora Ahora Hay que coger los suaves Porque ya ha corrido Más rápido que yo Oh my god Mira ahora Ahora le toca al boss Ahora yo lo que hago Es mecanía El destornillado El paleta Y se acabó Se acabó Lo que se daba De verdad Ahora tienes que pasarle Por el lado Este Berto Ahora es que viene lo bueno Más de otra cosa Este Cuéntanos Muchas veces Ellos Muchas veces Ellos han ido a la pista Y han dado un pase Y las cosas no me voy bien Y se van para la casa triste Que no fue una vez Ni dos veces Ni tres veces Que ellos llegan allí Con todo el sacrificio Y pasa esto Y aquellos Se tienen que ir Pero ellos siguen volviendo Y van y vuelven Y se trata de eso Nunca se quitaron Y mira el fruto ahora Ahora lo tienen con hipo Así que se aguanten Por ahí Para que ellos Ajá Es como Que descansen Como decía mi papá Nunca te rindas Si lo hiciste una vez Lo puedes hacer dos veces Así mismo Y recuerda que el sol sale Para todo el mundo Y siempre va a venir El día de la victoria Que ahí es donde tú vas a gozar Y te vas a sentir bien Cuando tú Ay qué bonito Los frutos que tú cosechas Exactamente Oye eso Vale la pena Que tienes que decir What are you Tell me Tell me something Tell me something Cause I know She's quiet She's quiet I know Okay Where are you gonna put that Where are you gonna put that Tell me I know you have space In your house I'm gonna go in my sala No pero It's really Un placer para mi Chicos Tenerlos aquí Y sabemos que ustedes Han trabajado bien duro Han trabajado día a día Trabajan fuerte para esto Y no es fácil Cuando no se tiene sponsors No sponsors Okay Cuando no se tiene sponsors Y solamente mi bolsi Mi bolsillo only Es el sponsor de ustedes ¿No la? So Exhortamos por ahí Que si hay un sponsor Y quieren aquí Sponsorear A mi amiga Okay Lady de mente Oye Oye Pueden llamar al 407-260-0000 Recuerden que estamos a través De todas Las Las plataformas Estamos a través de RadioRPM.com RacingSyncMac.com Facebook MacDaiturrino Facebook Live Ok Donde no estamos nosotros Y Alex También a través de las Plataformas digitales Estamos en Tanto en Android Como en IOS Pueden buscarnos como Viva FM Orlando Allí nos van a encontrar Totalmente gratis Y además que estamos a través De la 99.5 FM Donde vive la salsa Así es que Ustedes están en todas Partes Ahora mismo Lo están viendo Hasta en la Conchunchina Lo están viendo Hasta en la China Lo están viendo Ahora me están Conociendo gente Que no me conoce Exactamente Aquí tienen el Berto El Berto de mente Así es ¿Por qué te pusieron El de mente? Déjame decirte Tienes que contarme eso Guay Bueno ¿Por qué de mente? Vamos a dejarlo ahí ¡Ay, Dios mío! Vamos a dejarlo ahí Pero de mente Cuéntame un poquito Nada Por las carreritas Que uno hacía A veces en la calle Eso no Esos tiempos se olvidan Sí No, no Te puedes olvidar De las raíces Porque fueron buenas No hubiera nada malo Pero exhortamos siempre ¿Qué le aconsejas A esa juventud Berto? Que corre en la calle Sí, no Que dejen eso Eso es ¿Cómo te digo? Es una adrenalina Que a uno le gusta mucho Cuando tú eres fiebre Pero es peligroso Y especialmente aquí En los estados de la Florida No se lo aconsejo a nadie No, y ahora Hay bastantes pistas Aquí en Florida Ajá Por todos lados Que no hay excusa Para no ir Y hacer las cosas De right way Como tienen que ser Y especialmente ahora Que comenzaron las clases Que bajen la velocidad ¿Verdad? En las áreas escolares Que estamos teniendo Tantos hit and runs Y todos los días Vemos un motociclista Que muere también Tenemos que tener Y respetar Porque ellos pagan Tablillas también ¿Ok? Respetemos A los de dos ruedas También Hay que respetar Como siempre se ha dicho La velocidad Exactamente La velocidad Es una adrenalina Que es buena Porque te hace sentir bien Pero la tecnología Ha cambiado Hoy en día Tanto y tanto Que ya uno no corre Aquellas 80 millas Se corren hasta el doble O el triple Dímelo a mí Hay que respetar Hay que respetar Exactamente Bueno señoras y señores Continuamos aquí Con la familia de mente Donde tenemos Angélica Y Alberto de mente Ustedes no lo quiten Vamos a ir Un corte comercial ¿Verdad Luis Felipe? Y regresamos En unos minutos Ya volvemos Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo En el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era De limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Producción es herencia Y cultura hispana Junto a Outfit Se presentan El 13º Festival Cultura y Herencia Hispana Feria de Salud Con la participación De Pinto Concepción Y la Orquesta del Pueblo Enfoque y Afinque El Concepto Santín y sus títeres Moncho Rivera Y muchos más Una actividad gratis Para toda la familia Domingo 20 de octubre Desde las 11 de la mañana En el 625 Country Club Drive O sea Advance Harmon Park En Poensiana Para Info y Kioscos 407-535-7768 Te invita Revoluciones por minuto ¿Quieres tener un cabello Saludable, resistente Y libre de roturas? Gloria's Hair Salon Se preocupa Por la salud De tu cabello Ofrecemos tratamientos Para eliminar Caspa Grasa Picazón Y caída Del cabello Profesionales En la belleza Estética Manicure Pedicure Uñas acrílicas Queratinas orgánicas Y tratamientos Antifreeze Recuerda Tu cabello respira Dale oxígeno Estamos ubicados En el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita Hoy 407-275-6494 Gloria's Hair Salon Donde la estrella Eres tú ¿Ninca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance Auto Parts Where does your Inspiration come from? What you see? What you hear? Or where you go? Bring your inspiration In the reimagined Mazda 3 Hatchback Iturrino Fotostudio Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar Al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente calle 13 Y está escuchando Revoluciones por minuto Aquí calle 13 Se vale todo Muy buenos días Muy buenos días Querida fanática Aquí continuando Con la familia de mente Tenemos a Berto Tenemos a Lady de mente Pero ahora Vamos a tomar La próxima llamada Y tenemos por ahí A la señora Miriam Santiago Quien nos va a hablar Un poquito De esta feria La número 13 Festival Cultura Y herencia Hispana Adelante Adelante Miriam Buenos días Muy buenos días Magda Y muy buenos días A todos tus radio oyentes Gracias Estamos aquí para Darles las gracias Primeramente Por dejarnos Hablar con ustedes Y explicarles un poquito De lo que significa Para nosotros El Festival De la Herencia Hispana Este festival Se está celebrando Hace 13 años Ok Y es un festival Completamente gratis Para la comunidad Y esto es una Colaboración De Alcisa Y Promociones Cultura Y Herencia Hispana Que es la Organización De nosotros Ok Y durante Todos estos años Hemos estado Celebrando este festival Para celebrar Nuestro mes De herencia Hispana Este año El festival va a ser El día 20 de octubre Va a ser en el Van San Los Arte Poinciana Lo que también Le llaman El Mary Jane Aquatic Center Donde están Donde están Las piscinas Las piscinas Grandes En Poinciana Que hicieron Nuevas Ok Y empieza Desde las 11 De la mañana Hasta las 7 De la noche Y este año Pues traemos Desde Puerto Rico Traemos nada más Y nada menos A Moncho Rivera El sobrino De Ismael Rivera Con un homenaje A las canciones De Ismael Tenemos al grupo Concepto Que estos son Unos muchachos Que eran de los merengueros De esos pueblos De Puerto Rico Y se vinieron aquí Hicieron un grupo Y por primera vez Van a estar con nosotros También tenemos En Foque y Afín Que es otro grupo De aquí Tenemos como Cuatro cantantes De aquí también La orquesta De Pito Con la orquesta Del pueblo Que es la que va A acompañarlos A todos ellos Y este año Por primera vez Traemos Desde Puerto Rico A Santini Y Los Titeritos Que es un show Para niños De Titeres Muy bonito También vamos A tener kioscos Vamos a tener Es una feria De salud Van a ver Un montón De médicos Y todos Los planes médicos Van a estar ahí Clínicas y todo Haciendo exámenes Gratis Para la gente Y notificándoles Sobre los cambios De Medicare Y los cambios De los planes médicos Muy bien Esto es completamente Gratis La entrada Sí Y todo esto Sucede El domingo 20 de octubre Comenzando A las 11 Del mediodía A las 11 De la mañana Si tú lo permites Y allí vamos a estar Tú sabes que tú Siempre has estudiado Con nosotros También un par de años Estando allí Con nosotros Y compartiendo Y disfrutando Y disfrutando De ese día De familia Muy interesante Así es que Estamos vendiendo Todavía kioscos El que quiera Por un kiosco Necesito kioscos Que algo Que tenga que ver Con carros Como productos Para carros Cosas de carros Porque no tenemos Ninguno Si a alguien Le interesa Poner un bus Para eso Pues me pueden Llamar Al 407 535 77 68 Bueno 407 535 77 68 Ok Pues muchísimas Gracias Miriam Y nos vemos El 20 de octubre A las 11 De la mañana Ok Gracias Ok Gracias Ok Bye bye Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenos días Hello Buenos días Buenos días ¿Quién habla? Michael Oh my god Michael ¿Todo bien? Todo muy bien Pasando Pasando a saludar Un trato Bueno aquí Que estamos celebrando Tenemos la familia demente Me imagino que Oye Ese 777 Se tiene que estar celebrando Hasta en la China Mundial Eso es mundial Michael Es mundial Para eso se trabaja ¿Verdad? Claro que sí Aquí lo tenemos Y no Tú los conoces Porque tú vienes Tú ves la trayectoria La trayectoria Son gente buenas Son gente buenas Ok Así es que Este No quiero Quiero felicitarlo Que yo sé que Son mucho esfuerzo Y son solos Tú me entiendes Y este Por lo menos Se reconoce El trabajo que dan Y son gente buena Así es Y ya están En la mirilla De todo el mundo Este Ya El logro Ya el logro Ya eso está ahí Ya los 7 están ahí Ya estamos en los 7 ¿Tú me entiendes? Lo resto es Bendición Exacto Exacto Así es Bueno pues Michael Pues muchísimas gracias Por llamar a Revoluciones Por Minuto Cuídense Ah mira Y gracias por el baby Me dice Bombi Congratulations Estamos bien Estamos bien Gracias Ok Bueno Un beso Cuídense Un beso Dice Luis Que te vayas a dormir Porque te habrás amanecido Un poco Nos vemos Ok Muchísimas gracias Bueno continuando contigo Berto ¿Qué más nos puedes decir? Tenemos muchísimas cosas Vamos a exhortar a las chicas Que quieran ser miembro ¿Qué tenemos que hacer Para que las chicas quieran Yo quiero ser miembro A él no me importa Si yo no tengo carro Yo rento uno Lo que estoy buscando Como te dije Para ahora Para el mes de octubre Para hacer algo Ya que es un evento Que es grande Aquí en la Florida Y mundialmente Que viene gente De todas partes Porque han venido La gente de Australia De todos lados Pero quisiera hacer esto Para que Sea historia Porque si tú miras Ni en la NSA Hay un team Que sea de mujeres Exactamente Brittany Bueno pues vamos a hablar Hay una mujer Hay una mujer Hay una mujer Se llama Brittany Force Que rompió el record Del top few En la sección Clasificatoria De Reading Ok Esa chica Así es que Bueno Bombi dice Ellos tienen chavos Pero Cuando ella Algo diferente Tú estás buscando Un team Que ayude Que ayude Aquí A Lady Demente Pero que todo El team Sean mujeres Oye Cuenta conmigo Cuenta conmigo Yo quiero ser La que tiene Paracaídas ¿Verdad? Pues yo quiero ser La que me enseñen Para hacer El paracaídas No Eso le toca ¿A quién le toca eso? ¿Es el pitman? A la driver Ah Tú haces eso Tú tienes que hacer Porque si algo pasa Tú eres responsable Ok Perfecto Entonces ¿Cuál sería el mío? Tienes que ponerme a mí A hacer algo Bueno Yo le echo aire O llevo la La llavecita Para medir Porque allí está El alicate Porque yo he visto Muchos alicates Por ahí Chica A ver María Con la llavecita En la mano Y esa llavecita La puede tener Cualquiera Ay mamá Cállate Magda Cállate Magda Cállate Magda No tiene ni una bicicleta Y hablan de ellos Imagínate Pero ella le pasó El jorolito lentamente Ella le pasó Por el lado Con esos 777 Oye Eso es bueno Jugarse el numerito Ese 777 A ver si me da suerte Lady Tú tienes que jugarlo Cuando Yo siempre Cuando hablo con Dios Yo digo Dios mío Cuando Tú digas Que es mi tiempo Porque obviamente Ha sido tanto año Y you're ready To give up So I say God When you feel That it's my time To run the 7 seconds I want to run 777 At 177 miles And it's so funny That night I ran 777 At 178 So You know She plans that Oh my god That is so cool You know When it's your time It's your time Yeah Bueno yo les deseo Muchísima suerte Good luck Women And we love you guys And today Para toda esa fanaticada Del Central Florida Hay un International Auto Show ¿Verdad? Se está llevando a cabo Ahora mismo El show Internacional De automóviles En Downtown Orlando Ellos están Ellos están En el South Concord Del 9899 International Drive Ok Así que nos vamos Todos para allá A ver los nuevos modelitos Que nos vamos a montar En el 2020 Bueno Señoras y señores Ya no queda tiempo Para más Un placer Estar con ustedes Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima edición De Revoluciones por Minuto ¡Gracias!